Mi nombre es Kike Porta y vengo a hablaros de PILAS ENGINE es una librería para desarrollar videojuegos. La idea original es de un chico argentino llamado Hugo Ruschiti y a día de hoy es un proyecto comunitario en el que participa gente de Uruguay, Argentina, México, en España y la idea principal de PILAS era acercar e intentar que los chavales que quieren introducirse en el mundo de la programación lo hagan desde una perspectiva lúdica. Yo creo que mediante el juego, muchos de nosotros o parte de nosotros nos hemos introducido en el mundo de la programación. Yo me acuerdo cuando era pequeño cogía la revista Micro Hobby, me copiaba ahí las cuatro páginas o cinco y al final, o funcionaba o no, pero bueno, esa fue una de las introducciones al mundo de la programación. Y PILAS lo que busca es ese es el objetivo, a través del juego intentar que los chavales aprendan a programar. Y otro de los objetivos también que busca PILAS y que me gustó es intentar introducir la programación de videojuegos en una dinámica de Aura. ¿Por qué? Porque digamos que a través de los videojuegos los chavales pueden entender el porqué de algunos conceptos, por ejemplo, matemáticos. Pues para qué me sirve a mí colocar un punto en un plano cartesiano. Pues oye, pues para colocar un personaje en pantalla. O para qué me puede servir la función seno-coseno. Pues para mover, por ejemplo, la nave espacial esa para la pantalla, hacia cualquier dirección. Si me lo hubieran explicado a mí el seno-coseno que hubiera servido para eso, pues me lo hubiera prestado más atención. O la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Te sirve para calcular la colisión cuando están cerca, pues oye, han colisionado esos dos objetos. Y ese es uno de los objetivos que busca PILAS. ¿Vale? Y también creemos que la programación de juegos dentro de la dinámica de un aula es buena porque también tiene un carácter social. Quiero decir, tú puedes formar grupos de chavales en un mismo proyecto, compartir entre ellos experiencias y a lo mejor no solo ya la programación, sino que si hay un chaval que le gusta dibujar, ya no le gusta programar. Puede participar en ese proyecto y sentirse partícipe, ¿no? Y el que le gusta programar, pues ya le dotará de vida al personaje o a alguien que le gusta hacer música. Puede desarrollar música para lo que es el videojuego. Entonces, en ese conjunto es el que intenta PILAS moverse. Bien. Bueno, programar con PILAS es fácil, divertido e interactivo. Bien. ¿Divertido? Pues, por lo que he comentado antes, ¿no? El programar y si encima el resultado es un juego que luego puedes pasar horas ahí y compartirlo con otros amigos, que te digan, oye, este nivel es muy difícil, ponle menos, no sé qué, pues es algo, pues eso, ingratificante. ¿Interactivo? Pues lo mismo, porque empiezas a escribir comandos y enseguida ver los resultados en PILAS, o sea, ahora lo veréis. Vale, ya es fácil. Más que nada, Python me parece un lenguaje muy bueno para introducir a los chavales en la programación, porque conforme vas escribiendo comandos en pantalla, ves enseguida el resultado. No tienes que esperar a compilar, a lo que enseguida ves lo que ocurre en la pantalla. Y creo que también es una forma muy buena de no hacerle a los chavales esperar a escribir todo el código para luego a ver lo que pasa, sino mediante el intérprete de PILAS, pues, ver los resultados al momento. Y eso también es una forma de motivarles. Mira, a ver, os voy a mostrar lo que es el asistente. Una vez que hayáis instalado PILAS, que ya os diré desde la web, donde podéis descargarlo, ¿vale? Al arrancar PILAS... Si arranca, ahora poco a poco, con calma. Vale, aquí tenéis para abrir el intérprete de PILAS. Para programar con PILAS lo puedes hacer de distintas formas, ¿vale? Para... Puedes crear un archivo .py y luego ejecutarlo desde la consola, ¿vale? O, si quieres probarlo directamente y ya trastear con él, una forma muy cómoda es a través del intérprete, ¿vale? En la parte de abajo, ¿vale? Pues, import PILAS lo que nos dice... No quiero... Fuera. Import PILAS lo que nos está diciendo es eso, que queremos trabajar con la librería. PILAS iniciar. Lo que hace es cargar la ventana que tenéis arriba, ¿vale? Y la siguiente línea... Ahora os explicaré un poco para qué sirve. Pero vamos, principalmente para dibujar el personaje este en pantalla. Ahora os voy a explicar un poco, digamos, las partes fundamentales en las que se basa PILAS para funcionar. Las escenas. PILAS trabaja con escenas de la siguiente forma. Imaginaos una escena como un folio, ¿vale? Donde dibujas ahí la navecita o un texto. Entonces, cada una de las escenas del juego es como un folio, ¿vale? Cada escena tiene sus personajes. Cada escena controla sus propios eventos de ratón, de teclado, sonido, todo. O sea, cada escena, digamos, que es independiente. Es decir, en este ejemplo, aquí tendríamos la escena del menú 1. Aquello sería otra escena distinta que sería la del juego y aquello es de la ayuda. ¿Vale? Son escenas independientes, pero siempre tienes que tener, de todas esas que tienes definidas, una siempre será la activa. ¿Vale? Tú vas cambiando entre las escenas, pues oye, ahora carga aquella que es para el juego y ten en cuenta solo los eventos del ratón y del teclado para esa escena. ¿Vale? No se entremezclan. Y los personajes son propios de cada escena. No se entremezclan. ¿Vale? Luego, la parte casi principal de pila son los actores. ¿Vale? El actor es cualquier objeto que quieras poner en una escena. Ya sea un muñequito obrero, una bomba, un monito, un texto que quieras exprimir en pantalla. Cualquier elemento que quieras que aparezca en la pantalla es un actor. ¿Vale? Entonces, mira, os voy a mostrar los actores en pilas, como hemos, aquí está. Por ejemplo, el mono este que veis aquí, ¿vale? Para crearlo hemos hecho lo siguiente. Mono, que es el nombre que le quieres dar al personaje, es igual a pilas.actores. ¿Vale? Y el actor que quieres que represente. Ya pilas viene con una serie de actores predefinidos. ¿Vale? Para que los chavales ya desde un momento puedan probar el juego, a ver si les gusta, si no. Hacer como un boceto del juego que quieren desarrollar. No hace falta que ya hagan los gráficos, sino que ya bien predefinidos una serie de actores. ¿Vale? ¿Vale? Los actores... Todos los actores comparten unas propiedades que son comunes. ¿Vale? Que son, por ejemplo, la posición... Tú dices al mono por... X que se vaya a la posición 100, ¿no ves? Y lo desplazaremos, ¿vale? Hacia la derecha. O... Mono punto y... Decimos que es 100. ¿Vale? Y lo posicionamos un poquito más para arriba. Dentro de pilas, si pulsáis la tecla de F12... Bueno, muchas... Bueno, casi todas las teclas de función activan un modo de depuración. ¿Vale? Pulsando la tecla F12, nos aparece un eje de coordenadas, ¿vale? Cuyo centro, el 0,0, sería el centro de la pantalla. ¿Vale? Y lo que comentaba antes. Esto, a lo mejor una dinámica de aula, pues, puede ser interesante para explicarles, pues, el posicionamiento de puntos dentro de un plano cartesiano. Esto es el eje X positivo y negativo, ¿vale? Vale, vamos a quitarlo. Mira, y si os fijáis, en el actor mono, abajo a la derecha, ¿veis que pone 100 en 100? Esa es la posición que está en este momento el actor colocado, ¿vale? Otra de las propiedades... Voy a quitar el... Este... Otra de las propiedades comunes que comparten todos los actores, por ejemplo, es la... Mono punto... La rotación, ¿vale? Tú al actor le puedes indicar en ángulo... El ángulo de rotación... Que quieres que tenga el actor en pantalla, ¿vale? 45 sería así, 90 grados ya sería... Un ángulo completo no... Si le pones... Mono punto... ROT... Punto ROT... Pon... No, tengo... La rotación... Es igual... 360 o 0, volvería a la posición inicial, ¿vale? 0, digamos, es como parte en todos los actores, en un ángulo 0. ¿Qué más? Otra de las propiedades comunes sería la escala, ¿vale? Escala... Si le pones un 2, por ejemplo, lo haces... que el actor aumenta el tamaño el doble del tamaño original si le ponemos un 0,5 sería la mitad de su tamaño original si le ponemos volver a 1, volvería a su estado inicial del actor a todas estas propiedades por ejemplo, vamos a poner el mono al centro para crear una animación en un juego tienes que ir poniendo el mono vas desplazando el personaje para crear una animación en una programación de juegos tienes que ir desplazando el personaje poco a poco a la derecha ahora 30, ahora 40 vas creando una animación como si fueran frames una de las opciones que tiene pilas es que si el valor se lo pasas como una lista crea como una interpolación todos los valores hasta llegar a esa posición vamos a decirle que va a la posición 200 y en el intervalo de un segundo por defecto es un segundo desplaza el personaje a la posición que tú lo has indicado si le dijéramos a la menos 200 perderme tarde pues 3 segundos iría mucho más lento esa lista de valores en vez de un valor puede ser varios es decir, la 200 luego vete a la menos 200 y luego vuelve a la 0 y haría ese movimiento de una forma sencilla puedes efectuar una animación lo mismo pasa con las otras las otras propiedades comunes la rotación le puedes decir dime, ah sí ¿puedes moverlo un poquito más para arriba? sí, claro venga ahí ¿bien? sí, vale si le dijéramos por ejemplo que la rotación 360 pues pasa por todos los ángulos hasta alcanzar los 360 grados y con la escala pues 3 cuartos de lo mismo que se pueden hacer efectos yo qué sé por ejemplo cuando aparece el personaje en pantalla que haga un efecto así como de rebote que vaya a la escala 4 vuelve a la 0,5 y luego a la 1 bueno se pueden conseguir efectos chulos jugando con esos valores ¿qué más? ¿qué más? ah, bueno otra de las cosas que puedes hacer a un actor de los que vienen ya predefinidos es cambiar la imagen voy a crearme voy a crear otro actor ¿vale? de los que ya predefinidos en pilas vamos a llamarle Pepe ¿vale? y vamos a decir que sea pilas punto actores y en este caso vamos a coger la aceituna mismo ¿vale? es ahora en pantalla nos aparece una aceitunita y le podemos decir que la imagen en vez de ser esa pues ahora sea una que tiene ese disco vamos a poner vamos a poner home clicker clicker vale escritorio creo que era el cerdo lo hemos transformado en el cerdito de Angry Birds ahora le daremos un poquito más de vida a esto vale otros actores por ejemplo hay uno que es la estos actores como veis no tienen vida ni están parados ahí no no dicen nada pues hay otros actores ¿vale? por ejemplo la bomba pilas punto actores punto bomba que estos actores ya vienen lo voy a mover que si no se me va a acumular ahí bomba punto aquí si bueno estos actores como veis ya tienen algo de animación va cambiando el frame como si estuviera encendida la mecha a punto de explotar y aparte de esa animación muchos de estos actores tienen ya digamos como unas habilidades unas características añadidas a lo que son las que he comentado de rotación por ejemplo la bomba tú le puedes decir cuando la elimines eliminar no me ha dejado pero bomba aquí está ¿vale? por ejemplo explota la bomba y tiene este sonido que no sé si lo he puesto ¿vale? a ver si suena ahora esto a ver si aquí si le decimos a ver que explote no sé dónde lo he metido aquí ¿vale? esas cosas ya las viene predefinidas muchos de los actores ya tienen pues esas características predefinidas también para darle un poquito más de vida al juego que no sea un simple mono ahí que aparece aunque el mono también puede hacer cosas ¿no? le dice es que el mono punto decir hola a todos y lo dice ¿vale? de una forma más un poco más divertida ¿vale? el típico hola mundo pues el monito lo dice así más de una forma más graciosa otro de los actores mira os voy a enseñar otro este también pingu el pingu ¿vale? pilas.actores.pingu este ¿este qué característica tiene? pues aparte de ser un pingu muy gracioso que si pulsas las teclas ¿vale? ya se mueve y no has hecho nada más que llamarle pingu crearlo y ya puedes interactuar con él moverlo y hacerle que se mueva por la pantalla ¿vale? y como os he comentado antes aparte de estos son actores cualquier elemento que pongas en la pantalla es un actor incluso el texto o sea si nosotros queremos meter ¿qué te digo yo? en un juego de marcianitos pues para llevar la puntuación de la gente de los marcianitos que has matado ¿no? vamos a ver puntos es pilas punto actores y hay uno que se llama es puntaje y ahora puntos vamos a moverlo perdona x x200 ¿vale? y ahora lo que puedes hacerle a puntos por ejemplo puntos es aumentar ¿vale? aumentar de 5 en 5 lo que quieras ¿vale? pero comparte las mismas propiedades si yo cojo puntos punto y le digo que la escala es tres veces más grande ¿vale? si no lo ven al fondo pues ¡pap! automáticamente aumenta el tamaño de él la rotación y todo eso funciona de la misma manera ¿vale? o incluso lo que son botones de la interfaz o cuadros de diálogo todo eso serían actores ¿vale? voy a poner uno que sea el de el de sonido botón pilas punto actores punto sonido ¿vale? lo veis aparecido abajo a la derecha un altavocito que si le doy ¿vale? deshabilito el sonido en pilas o lo habilito ¿vale? si lo deshabilitara ahora la bomba pues no no haría nada más que explotar no sería no sería nada bien vale pues bueno en pilas lo que os he comentado hay un montón de actores y cada uno pues tiene una serie de características y poco más ¿vale? los grupos los grupos en pilas nos pueden servir por ejemplo para ¿qué te diría yo? para asignar poder asignar propiedades a varios actores de una forma rápida es decir que no tengas que ir actor por actor pues cambiando su posición o la rotación y luego también es muy útil ahora de por ejemplo en un juego de marcianitos definir los enemigos que van a ser los enemigos de la nave te montas ahí un montón de piedras de estas que van a atacar a la nave pues se las defines a la nave que son sus enemigos y luego ya interactuará con ellos ahora luego veremos un ejemplo de cómo de cómo se hace mira voy a hacer voy a borrar algunos de aquí puntos eliminar para hacer los grupos sabéis que en pilas por ejemplo tú tienes una lista si la multiplicas por tres te repite esa lista tres veces pues en pilas hace lo mismo si tú tienes aquí pelotas y haces un actor actores punto pelota y la multiplicamos por diez automáticamente ¿vale? aparecerán ahí diez pelotitas que como veis estas pelotas ya tienen en sí mismo una física responden a un como un cuerpo físico ¿vale? eso ya viene predeterminado por ejemplo para los actores de tipo pelota ¿vale? hay otros actores también por ejemplo las cajas ¿vale? cinco ¿vale? si ponemos cinco cajas lo mismo ya interactúan entre ellas si pulsáis lo mismo que hemos hecho antes con F12 para ver el eje cartesiano si pulsáis la tecla F11 ¿vale? veréis el área de esos cuerpos físicos ¿no ves? cómo están interactuando entre ellos tienen definida un área de física y esto está bien sobre todo para depurar para ver si colisiona si no colisiona o por qué que pasa ahí pues es un buen modo de ver lo que hay detrás de un juego ¿no? que no es solo muñequitos sino que hay detrás ahí unas figuras geométricas bien luego veremos un ejemplo con los grupos para matarlos los enseñarles ¿vale? otra de las cosas importantes de pilas son las habilidades que lo que hacen las habilidades es lo que pone ¿no? mejorar lo que es un actor ¿vale? tú a un actor le dices que aprenda una habilidad y a partir de ese momento esa habilidad la va a tener para siempre es decir mira por ejemplo vamos a la habilidad de el mono ¿vale? el mono ahora mismo aunque haga aquí en pantalla mueva el cursor se me va a morir el pingüino pero el mono no va a hacer nada ¿vale? entonces si al mono le decimos que uy perdona mono punto que aprenda ¿vale? aprender pilas punto habilidades punto ya también pilas por defecto viene con un montón de habilidades ¿vale? la gente va añadiendo va participando y van pues añadiendo muchas más pero bueno estas son las que tenemos ahora por ejemplo si le digo que es arrastrable a partir de ahora yo sí con el ratón que cojo el mono lo podré mover a cualquier parte de la pantalla ¿vale? o no lo que sé mono hay una que es la de aumentar con rueda aumentar con rueda vaya aumentar con rueda pero como no tengo una rueda ratón si no tengo un trackball pues no eso es lo que haría me lo deja la mochila sería pues dándole a la rueda al ratón te aumentaría la escala o te la disminuiría ¿vale? del propio actor he puesto un ejemplo un poco vamos a ver si ya tenemos ahora otro ejemplo ah mira pero esta vez vamos a dárselo al pingüino mismo ¿vale? al pingo punto aprender ¿vale? vamos a decir que aprenda la habilidad de 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 rotar con el mouse ¿vale? y lo que hará ahora por ejemplo es seguirnos hacia donde esté el cursor ¿vale? cogerá ese ese ángulo esto por ejemplo para un juego no sé una torreta que vienen ahí un grupo de zombies a atacarte podría estar curioso ¿no? vamos a decirle al pingüino que pueda por ejemplo pilas punto habilidades punto que pueda disparar ¿vale? un poco raro pero bueno si pulsáramos el espacio podríamos empezar a matar ahí a todo el que viniera no tiene mucho sentido que sea un pingüino pero vale pero bueno estaría bien otra de las habilidades una que también está bien es creo que era Pepe ¿no? lo hemos llamado al cerdo de Angry Birds pues oye Pepe punto aprender pilas punto habilidades punto moverse como coche ¿vale? ahora ya si os fijáis podrían mover bueno aparte del pingüino también responde al teclado pero lo veis el cerdo ya tiene aceleración poco a poco y para ¿vale? el pingüino vuelve para aquí bien eso que respondan los dos personajes al mismo control se puede evitar quiero decir por defecto los controles que se asignan para estas habilidades son los cursores ¿vale? pero tú en pilas puedes definir por ejemplo definirte un control que sea WASD o PQA más que nada para juegos en los que bueno hayan dos personas en el mismo terminal y cada uno quiera controlar a otro personaje tiene esa posibilidad pero por defecto son los cursores ¿vale? y el espacio para disparar aquí tenemos al pingüino muy bien sigamos habilidades vale ya hemos visto que pueden aprender habilidades los personajes ¿vale? y los siguientes son las colisiones ¿no? las colisiones son las que le da al juego pues vida ¿no? cuando mi personaje colisione con en este caso el misil cuando colisione con la piedra ¿qué quiero que pase? ¿no? va a explotar se va a convertir ¿eh? no sé entonces os explico mira para hacer eso hay dos pasos uno es primero saber qué es lo que quieres que pase cuando colisione el misil con el el astroide pues quiero que explote y luego decirle a la escena como os he comentado antes las escenas controlan los eventos las colisiones la posición pues decirle a la escena que cuando haya esa colisión pues que llame ese método que hemos dicho de donde vamos a definir lo que va a pasar por ejemplo vamos a crear un actor que se llame la banana ¿vale? pilas.actores.banana aquí lo tenemos muy bien lo que vamos a decirle es que cuando el mono se acerque hacia la banana y colisione con ella se la coma y desaparezca ¿vale? entonces en Python bueno en Python para definir una función pues poner el nombre def nombre de la función sería en este caso pues comer por ejemplo y aquí nos llegará el actor mono y el actor banana ¿vale? ¿y qué queremos que pase? pues por ejemplo que la banana así desaparezca porque ya se la ha comido el mono y una de las habilidades que tiene el mono por ejemplo uy mono es sonreír que se ponga contento porque se la ha comido ¿vale? la banana vale ya tenemos definido que es lo que queremos que pase cuando se produzca esa colisión y como le decimos a pilas que cuando se colisionen haga eso pues mediante pilas escena actual ¿vale? por escena actual lo que os he comentado antes de que podéis tener varias definidas varias escenas para el menú para el juego para las opciones con pilas escena actual lo que te dice es la escena que está en este momento activa ¿vale? es la forma de acceder a esa escena entonces decimos colisiones punto agregar y le decimos pues cuando el mono y la banana colisionen llama al método comer ¿vale? entonces ahora si cogemos el mono lo acercamos hacia la banana bueno antes de nada apretando otra de las teclas de función apretando F9 ¿vale? veréis los radios de colisión que tienen cada uno de los personajes en pilas ¿vale? con el circulito entonces cuando esos círculos se juntan se produce la colisión en este caso si acercamos el mono hacia la banana ¿vale? se ha puesto contento se lo ha comido y la banana desapareció ¿vale? o mira vamos a poner un personaje vamos a quitarle pingüino que me está ahí el pingüino y las uy pingüino eliminar perdona y vamos a poner algo más divertido que sería y el Pepe también fuera no los creemos ahora vamos a hacer una nave queda más bonito nave espilas punto actores punto nave vale es la nave ya tenemos por aquí y este ya responde al teclado no lo hemos dicho ni que aprenda la habilidad porque el actor ya en su esa propiedad ya la tiene asignada por defecto ¿vale? tiene esa la de poderse mover con el teclado como un coche es parecido a un coche lo para que no tiene marcha atrás ¿vale? y tiene la habilidad de disparar misiles a mansalva bien lo que os he comentado antes de los grupos que hemos hecho las pelotas si yo ahora le he disparado las pelotas de las cajas vamos se queda igual entonces la creación de grupos es interesante para juegos de este tipo porque si ahora la nave punto le decimos que definir enemigos ¿vale? ¿y quiénes van a ser los enemigos? las pelotas ¿vale? correcto ¿vale? este método de definir enemigos que ya lo tiene la nave en su código lo que hace es lo mismo que hemos hecho antes definir una función y qué es lo que debe pasar cuando colisionen en este caso los proyectiles con las pelotas si ahora disparamos a las pelotas pues no pasa nada porque no se llamará pelotas ¿cómo se llamaba? ah no pelotas y cajas sí a ver nave punto de definir enemigos vamos a poner cajas no lo tengo creado ah lo pelotas y luego otra vez pelotas con cajas ah con cajas pues vamos a disparar las cajas entonces ya ves desaparecen pero que desaparezcan por ejemplo queda mal podemos hacer uso de lo que hemos aprendido de las habilidades y a las cajas pelotas me habéis dicho ¿no? pelotas ya no sé punto aprender podemos asignar una habilidad a un grupo de actores a la vez ¿vale? pilas aprender que haga pilas punto habilidades punto y que puedan explotar quedará mejor que que desaparezcan de repente ¿vale? y como veis en pocos pasos podríamos haber hecho un marcianitos ¿vale? definiendo pues nada un grupo de enemigos en este caso las cajas y nada la nave que pueda disparar y definiéndole los enemigos a los que a los que se enfrenta ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? lo de las conexiones esto bueno los objetos físicos estos que tenéis aquí pues lo mismo las pelotas me habéis dicho que las he vale pues pelotas 2 pilas punto actores punto pelota vamos a crear otras por 10 más pelotas 2 ¿vale? si ahora las pelotas 2 punto le decimos que pueden aprender aprender pilas punto de las habilidades arrastrable ¿vale? ahora estas pelotas ya podemos hacer que interactúen ¿vale? con otros objetos físicos por ejemplo el mono aunque le pase por ahí se va a quedar igual con la misma cara que tiene ¿vale? porque no no interactúa podríamos hacer que interactuara con estos objetos físicos si le damos por ejemplo la habilidad pilas punto ui espera aprender ¿dónde vas? aprender que aprenda pilas punto habilidades punto rebotar como pelota mejor ¿vale? que rebote como una pelota entonces automáticamente este actor se comportará como un objeto físico ¿vale? debe caer hacia abajo ¿vale? si activamos el modo de física que era el F11 espera que ponga aquí F11 ¿lo veis? ahora tiene un área es el objeto físico en el que se ha convertido ¿vale? puede interactuar con otros objetos físicos ¿vale? ¿qué más? bueno cositas lo que os estaba comentando las teclas F11 F12 también tenéis acceso a través de estos pequeños botoncitos que aparecen aquí en el asistente ¿vale? y aquí a la izquierda tenéis el iconcito que os accede directamente a la documentación de pilas ¿vale? aquí en la documentación de pilas os explica pues eso como hemos visto los grupos colisiones física bueno muchas cosas más ¿vale? que ahora mismo no voy a entrar pero bueno ya podéis consultarlo e ir probando los ejemplos que vienen ahí bien esto cierro aquí vale colisiones antes de nada vale ¿cómo empezar? uuuy muchas gracias todavía no ya he quitado ¿cómo empezar? bueno pues la mejor forma para empezar a trastear con pilas es acceder a la página web ¿vale? descargarse el bueno es multiprataforma ¿vale? está tanto para Linux para Mac como para Windows entonces desde la parte de descargas os podéis descargar pues cualquiera de los tres paquetes y probarlo directamente como he hecho yo desde el asistente o si queréis trastear con el código fuente hay un repositorio en GitHub ¿vale? en el que os podéis descargar el repositorio y si queréis participar pues hacer un pull request y vamos encantado ¿no? de que participéis en el proyecto otra forma también de ver todo lo que se puede hacer con pilas pues aquí en el asistente hay una zona que es los ejemplos que os da una idea de todas las cosas que se pueden hacer con pilas que os diría mira vamos a ver un juego de los que están hechos mira ese que hemos hecho de matar marcianitos pues aquí tenéis el juego ¿vale? que consiste en eso tener una nave lo que tiene que hacer es destruir todos los asteroides estas los que seáis más mayores sonará un remake ¿vale? y entonces nada y si una de las piedras colisiona contigo ¡pam! ¿vale? quedas eliminado luego tienes juegos más sencillos como este que hizo Hugo para la Picon que es la vaca voladora que nada únicamente lo que hace es pues capturar estrellas pero si os fijáis es de hoy aquí ¿lo ves? las áreas de colisión que comentábamos antes ¿lo ves? si colisionas con ¡ay! no llegó a ella aquí ahora ¿lo ves? va sumando para que quite el modo ¡ay! que no ha llegado la vaca fuera F12 y F11 mira he perdido ¡jolín! ¡qué malo soy! mira fíjale lo que hemos comentado antes de dar efectos de movimiento cuando cojo una una estrella si os fijáis el texto de la puntuación ¿ves? hace como un efecto de rotación y amplía pues jugando con esas cositas puedes conseguir efectos muy chulos ¿no? dentro de un juego o no que sé otro más el de pizarra mapa de iteración completos controles fondos no sé había por aquí uno que estaba ahí en diagos interfaz pizarra habilidades nada pues ahora no me acuerdo donde bueno pero tenéis un montón este de las interpolaciones lo que hemos visto antes de que podías asignar a un a una propiedad una lista ¿vale? y creaba una interpolación pues PILAS tiene también aparte de interpolaciones lineales así tiene tipo de interpolación por ejemplo que rebote al final entonces vaya donde vaya lo ves hará el efecto de como que rebota el personaje en pantalla no sé tiene un montón de posibilidades ¿vale? y poco más os invito a que participéis si lo veis interesante en el proyecto y que se lo enseñéis a vuestros hijos o amigos o sobrinos y y ya está así que muchas gracias a todos si tenéis alguna duda ¿Dónde defines las habilidades? ¿las habilidades? mira si no vamos al código a ver mira os lo voy a enseñar vamos a hacer esto PILAS aquí dentro de PILAS vale aquí en HABILIDADES ¿vale? ¿veis ahí a la derecha? aquí en el archivo este tienes la clase base digamos que es la de HABILIDADES ¿vale? y tú vas heredando de esa y definiendo tus propias habilidades mira vamos a ver por ejemplo ¿qué te diré yo? CTRL DOWN una que sea sencilla seguir al mouse ¿vale? lo que hace es a la escena actual como hemos dicho que las escenas eran las responsables de responder a los eventos pues al evento de mueve el mouse en la escena ¿qué tienes que hacer? pues llamar a la función mover ¿y mover qué hace? pues el receptor que en este caso es el actor la posición Y X se la haces que sea la misma que la que tiene el ratón este mismo momento en pantalla y lo mismo el receptor la Y entonces vaya donde vaya el ratón te perseguirá el personaje ¿vale? entonces ahí podéis ir definiendo todas las habilidades que se te ocurran si se te ocurra alguna adelante ¿vale? ¿alguna? ¿sí? cuando pones eso ahí es lo que aparece ¿no? efectivamente cuando pones ahí intérprete mono punto te aparecen todas las las habilidades que hay en este fichero ¿vale? para que sea más incluso si paras te dicen si hay alguna habilidad que tiene argumentos te dicen los argumentos que necesitas para para que funcione esa habilidad o darle otras características a esa habilidad ¿vale? una habilidad ¿qué librería es la PICUT? QT la PICUT sí ¿aprendéis gesto con QT? sí 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 ¿y el tema de física y tal? el Vox2D está con un Vox2D ¿vale? ¿al fondo? ¿por qué la PICUT tenéis pensado traducir al inglés? ah me la han preguntado mucha gente también en principio no en principio no ¿vale? es un proyecto que inició así en castellano y en principio no estaba pensado ya me lo ha comentado más de uno y a lo mejor pero bueno también habíamos pensado que una forma de introducir a los chavales así pequeños en la programación sobre todo en Hispanoamérica y aquí el lenguaje a lo mejor pues les es un pelín más de inconveniente a la hora de introducirse en lo que es la programación luego ya tendrá tiempo ¿sí? pues nada lo tenemos en cuenta lo tenemos en cuenta me la ha comentado más de uno así que se podría hacer no habría problema te animo también a que participes también si quieres mira aquí en motores ¿vale? por defecto está el motor Qt está todo implementado con motor Qt pero si tú quieres implementarlo con no sé cualquier otro motor pues te animo a que lo hagas ¿alguna pregunta más? ¿no? porque era la forma más sencilla en principio de establecer una colección aunque también puedes hacerla por el área ¿sí? mira espera espera te conforma y también puedes establecer la colisión con respecto a esos ¿vale? lo del pixel todavía no hemos llegado pero llegará ¿pero la colisión es por solatamiento del círculo o por cálculo de distancia? calcular la distancia digamos cálculo de distancia entre los dos puntos o sea como hemos visto al principio que hemos colocado un actor en una posición en concreto ¿vale? y luego él tiene un área que es el círculo que tiene un radio ¿vale? pues entonces si la distancia entre los dos puntos más el radio de los dos ¿vale? se calcula de esa forma ¿vale? es menor pues es que han colisionado ¿vale? ¿qué es la rotación con la que voy a entender? ¿la? ¿rotación? ¿cuando el único gira? sí ¿cuarenta y cinco grados? sí ¿gira del revés? bueno sí, en este caso está dicho que cero sea ¿vale? la posición inicial 45 90 ¿vale? tendría que para fines académicos a lo mejor sí que ya claro cero noventa sí es verdad sí, sí, sí por ejemplo sería una buena opción pull request y ya está y lo cambiamos rápido vamos no hay problema ¿vale? vale ¿alguna cosa más por ahí? ¿no? pues nada gracias por asistir aplausos aplausos come on ¿sabes? ¿sabes? have a todo vale Gracias.